¡Hola! Hola, soy Yuri-chan Mi ídolo para Japón Y sabe japonés, claro, cómo no No sé si se oye bien porque estamos en Plaza Cataluña Ya sabéis que somos de Barcelona Y digo, voy a hacer un vídeo diferente Porque hace mucho que no hago vídeo Esto no puede ser, hace dos semanas Porque hice el último vídeo de los mangas y eso Y digo, pues vamos a hacer un vídeo Así os presento a Hachi Que por cierto, también hizo algún vídeo Pero no de Youtube, sino de Vimeo Creo que era, hace mucho tiempo Pues esta es Hachi Hola ¿No puede hablar en español? En catalán no ¿En español? Sí, iba a decir, va a hablar en japonés todo el vídeo Pero claro, es que dice que... Encantada de conocerte también Bueno, estamos aquí en Plaza Cataluña Ya lo habéis conocido esto mucha gente, supongo yo Bueno, aquí al lado no Pero bueno, no sé si se oye bien el audio Hola Así que vamos a pausar y luego yo que sé Si vemos algo que nos interese pues hacemos un vídeo ¿Vale? Bueno, nos vemos Hola Estamos en Portal del Ángel Hostia, es que estamos hablando en catalán y se me da muy mal cambiar de golpe la lengua Ella peor con el japonés Y ahora vamos a comernos un helado Y ahora vamos a comernos un helado Ah Yo he dicho Kaini Cookies Ir a comprar Vamos a ir aquí Planillas Donat Creo que se llama así Y a ver qué tal ¿Sabes que nunca me había explicado en el nombre? Sí Compramos y ahora nos vemos Hola 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 Tenemos ya el helado que se me cae el mango Yo tengo de mango y coco Y... Ay, es que me sale el nombre Hachi ¿De qué lo tienes tú? Gracias Chela Chocoretto Chocoretto No, creo que no Pues yo mango y coco no, tampoco tienen traducción Mango to coco Mango to coco to chocoretto Ya, ya fuera Chocoretto Oishii des? Oishii Pues lo vamos a comer Eh, aquí Esto es de regimen Bueno chicos, os dejamos Vamos a dar una voltecilla Y... Y... No sé si vamos No, haremos un vídeo ahí más adelante Que hay una cosita que os queremos enseñar ¿Aquí? ¿Hasta ahora? Sí Tengo que mirar aquí porque si no, no veo la pausa Ahora Bueno, estamos aquí Mirad quién tenemos detrás ¡Dubi! Ya no queda helado A mí un poco Estamos aquí en la Disney Store de Portal de Alanja Que por cierto, no sé si lo habéis visto A mí personalmente no me acaba de gustar Me gustaba más el de Glorias No sé por qué lo cerraron, pero bueno Y... Ya está, es un vídeo así tonto Pero ahora para presentaros a Hachi Solo hay esta Disney Store En Barcelona hay esta y la de la IA Diagonal La IA Diagonal es más pequeña Este tiene dos plantas Vaya oscura El niño se ha visto Jajaja Bueno Y... Y la verdad yo me gustaba más de las de Glorias Este... No sé, bueno No puedo hacer vídeo dentro O sea que no puedo enseñároslo Y... Eso que os decía Que es un vídeo así un poco raro Pero era para saludaros desde aquí Barcelona Desde donde vivimos Y... Espero que... Que os haya gustado Dentro de todo Conocer a Hachi Eso ya es bueno Así que bueno Nos vemos en el próximo vídeo Ya saldré más Votaciones Si, no A eso ¿Queréis que salga más Hachi también conmigo? Para no estar siempre yo hablando ahí sola Si, casi quedamos más Y eso sí Jajaja Bueno pues Nos vemos Vídeos de críticas próximamente Sí, hace mucho... Es que hace mucho que no hago vídeos de críticas Y me está cayendo el coco encima de... Bueno Hay cosas que pensamos igual Sí, eh Podemos hacerlo, sí Bueno pues Nos vemos chicos En el próximo vídeo A ver de que será Tengo que pensarlo Y... Hasta el próximo Minna san... No, como decía Si, pero ya no me acuerdo Minna matane Jané Jané Jané